En las últimas horas, el precandidato a la Alcaldía de Bogotá, Antonio Navarro Wolf, y con ocasión de la alerta amarilla declarada en la capital de la República por la calidad del aire, ha dado de qué hablar, y todo por cuenta de este polémico tuit donde el político afirma Escrito al que se sumaron diversas reacciones, entre ellas la de la Unión Sindical Obrera Uso a través del presidente de la Subdirectiva Barranca Bermeja, Daniel Sosa, quien le respondió así Estimado compañero, el diésel que se produce en la refinería Barranca Bermeja cumple con los parámetros de calidad que establece la regulación ambiental, incluso supera el estándar normativo Entre otras reacciones ha generado el tuit de Navarro Wolf, como la de Gustavo Angarita, aspirante a la Asamblea de Santander, quien también le respondió de la siguiente manera Ecopetrol a través de Aníbal Fernández, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de Ecopetrol, también reaccionó A propósito de sus comentarios, vale la pena recordar que Ecopetrol produce diésel de calidad mundial gracias a un gran esfuerzo conjunto de las refinerías de Cartagena y Barranca Bermeja como también del cemento de transporte de la organización puntualizó el alto funcionario de la compañía Lo cierto es que la polémica queda abierta e incrementa los cuestionamientos desde diferentes posiciones sobre la importancia de modernizar o no la refinería de Barranca Bermeja